Buenas noches a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y a los que están presentes. La bienvenida a los familiares del poeta Ronald Medina. Celebramos el aniversario número veintidós del programa Siembra de Lectores y el círculo de lectura milenium está de gala. Todos sus miembros hoy reunidos para celebrar nuestra gala anual y se la hemos dedicado al poeta Ronald Medina Herrera y a su obra galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil Ercilia Ramos de Argote de la UTP. Ronald Medina, miembro destacado del círculo de lectura milenium. Marca un hito al convertirse en el segundo integrante de nuestro círculo de lectura en recibir este prestigioso premio nacional. Recordemos que nuestra poeta Aura Méndez de Canova ya lo obtuvo en el año dos mil veintiuno. Desde el principio he reconocido el talento de nuestro poeta Ron Almerida, su dedicación para superarse. Un esfuerzo del que ha sido testigo nuestro amigo el poeta Salvador Medina Barahona. Ronald no sólo enorgullece al círculo de lectura milenio y al programa sociocultural Siembra de Lectores, sino a su familia y a Natás, su ciudad natal. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al poeta y le enviamos ese saludo, esa acogida, esa bienvenida cordial a toda su familia. Nuestra coordinadora, la poeta Aura Méndez de Canova, les detallará el contenido del programa cultural. Adelante, Aurita. Buenas noches, amigo de la lectura, es una noche memorable, es todo un placer dar inicio a la gala literaria con el veintidós aniversario del círculo de lectores milenio, programa Siembra Lectores. La lectura es una fiesta, es progreso personal, desarrollo de pueblo y más. Nuestro talentoso escritor homenajeado es el poeta Ronald Merina Herrera, socio del club Lectura de Agua Dulce, programa Siembra y Lectores, fundado por Rosmeri Tapia, escritora panameña. También hacemos un homenaje a su obra, Silabario del Pandero, Verso de Campana y Viento, obra ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil, Ercilia Ramos de Arrebote, por la Universidad Tecnológica y su Casa. Su primera obra titulada Requerimiento, poesía que recrea la conquista colonial en natal de los caballeros, es una obra de corte antropológico y de gran valorización. A continuación tendremos un breve perfil sobre el autor Ronald Merina, por la lectora y artista milenio, Sonia Grego de Ramos. Adelante, Sonia. Buenas noches a todos. Ronald Medina Herrera, Agua Dulce, República de Panamá, en 1999. Egresado del programa de formación de escritores P. R. O. F. E. Profe, del Ministerio de Cultura, en el género poesía, 2020, asistió al curso virtual de escritura creativa Writing for Young Readers, Opening the Treasure Chest, de la Fundación Commonwealth Education Trust, Reino Unido, 2021. ganador del concurso científico estudiantil de ensayo académico de la vicerectoría, perdón, vicerectoría de asuntos estudiantiles de la Universidad de Panamá, versión 2021, con el ensayo La vacunación, un bien nocivo para la inequidad. En el 2022 publicó su primer libro de poemas, Requerimiento, primer poemario antropológico del país que aspira a dar una visión de los hechos de la conquista de Natá desde la mirada indígena. Su última obra ganadora del premio Silvia Ramos de Argote de la Universidad Tecnológica de Panamá se titula Silabario del Pandero, Versos de Campana y Viento. Es miembro del comité editorial de la revista médico-científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, en la cual usa estudios de medicina. También pertenece al círculo de lectores milenio, agua dulce, del programa sociocultural Siembra de Lectores. A continuación, lectura del fallo que acreditó a Ronald Merina, ganador del premio nacional, Elcilia Ramos de Argote, 2023, Universidad Tecnológica y su casa. Con nosotros ingeniero Kervit Fernández, lector milenio. Sí, la Universidad Tecnológica de Panamá anunció el ganador del premio nacional de literatura infantil y juvenil, certamen en honor a la poetisa Elcilia Ramos de Argote. La Universidad Tecnológica de Panamá, UTP, anuncia que el premio nacional de literatura infantil y juvenil, Elcilia Ramos de Argote, 2023, lo ha merecido Ronald Medina Herrera, Aguadulce, República de Panamá, 1999, por su obra. Silabario del Pandero, versos de campanas y viento. Destaca el manejo del lenguaje poético adecuado para niños y jóvenes. Además, toca temas sensibles de la vida cotidiana con frescura y fuerza expresiva, dijo el jurado integrado por Carlos Fon, Evelyn Pinzón y Lee María Herrera. El autor es egresado del programa de formación de escritores, profe del Ministerio de Cultura en el género poesía 2020. Pertenece al círculo de lectura Millennium Aguadulce del programa sociocultural Siembra de lectores. Este certamen es convocado cada año para celebrar la vida y la obra de la excelsa poetisa y educadora Aguadulceña, autora de Oda a la Patria y es auspiciado por la empresa Grupo Su Casa. Editorial Universitaria UTP. Gracias. Continuamos el programa. Editorial Literario Milenio. A continuación por el doctor Gabriel Herrera, socio Milenio. Buenas noches a todos. Primero que todo, nuevamente felicitar a Ronald. Realmente es un enorme placer estar aquí esta noche acompañándote en este homenaje bien merecido. Me ha tocado el honor de compartir con ustedes el literario del ciclo de lectores Millennium para Ronald Medina Herrera. El escritor Medina Herrera creció en el pintoresco Natá, colonial, en medio de trapiches, caldo de caña fresca, campos de cebolla, melones, minas de tomates, con historias de museos desde su infancia plena. Los sembradíos de arroz, maíz y un tíner colonial impregnado de leyendas son sus paisajes preferidos. Todo ello es una barca generacional de recuerdos con alegría, candor y nostalgia de sus sueños imponderables. Ronald aprendió a tocar la guitarra para cantarle a su terruño, igual toca el violín. La música es semilla de su sangre. Fue parte del grupo folclórico colegial. Aún se viste de ropaje típico en su cumpleaños, herencia de su abuelo. El poeta Medina es muy recordado en la biblioteca de su escuela. Embriagado con los libros de Ricardo Miró, la biblioteca era su escondite favorito. Sus recreos en el barrio son memoriosos, jugando al beiso en los árboles de tamarindo de su abuela. Las cometas coloridas de Ronald aún dialogan con los árboles y los faroles de las fábricas industriales. Otras cometas yacen cantando al aire azul en los pastizales azucareros. Medina es un poeta soñador, eternizado en su niñez aventurera. Su ideal es compartir y dejar huellas en un territorio de identidad, nata de los caballeros. Los pastizales azules de Río Chico también cobijan sus barquitos de papel y cantos de niño junto a su abuelo, cantor de décima. Ronald Medina es un ser humano comprometido con enmendar la cadena de la vida, lo noble, lo humano e íntegro. Su poesía late con luz del sol luminoso. El poeta le canta a su patria chica, a sus calles inmemorables que cuentan historias, a la vendimia del río y al campanario con sus voces de bronce. Muchas gracias. Para presentar invitamos al poeta y ensayista Salvador Medina Barahona, premio Ricardo Miró en poesía, el socio fundador del programa Siempre Lectores con una visión poética de Ronald Medina. Adelante. Bueno, buenísimas noches. Esta es una noche de celebración y de agradecimiento. Primero agradecer que me hayan invitado a celebrar a Ronald Medina, que ojalá seamos familia, ¿no? Yo creo que hay que investigar bien, Ronald, si estamos unidos, porque hay varias parras de Medina en el país. Entiendo que los barahonas sí estamos ligados todos, pero ojalá que sea así, porque viene a reforzar, digamos, mis afectos familiares, ¿no? Que la palabra me ha regalado a través del tiempo, pues no estaría nada mal hacer ese reforzamiento también, pues, a través de la sangre. Yo lo que vengo es, aparte de celebrarte, es a testimoniar el rigor y el compromiso que he conocido de ti desde que te conocí en ese profe del año 2020. Luego tuve la oportunidad de sentarme a ver verso a verso, línea a línea, en calidad de editor, tu libro de requerimiento, que ya venía hecho, que ya venía con su investigación, con su trabajo, con su fuerza creativa, con su aporte, con su ADN cultural, en un esfuerzo serio porque ese producto cultural, que es un libro de poesía, saliera y creara, ojalá, la resonancia que en efecto creo. Es, si no el primero, por lo menos sí el primero de los más recientes años libros de la poesía antropológica, ¿no? Porque nuestros poetas que nos anteceden, mayores como José Franco, el mismo Manuel Estes Nieto, en su poesía, por mencionar solo esos dos nombres, ¿no? Tienen, digamos, bastante identificada una visión antropológica de nuestro país, de nuestro país con varias nociones, ¿no? Porque somos un país multinacional, multinaciones, multiculturas, pero digamos que el esfuerzo específico trabajado, cotejado con un documento en particular, que es el requerimiento, es prácticamente inédito, ¿sí? De modo pues que ahora que escuchaba yo las presentaciones y demás, y poniendo en perspectiva, ya no como la persona que trabajó contigo en la edición, sino como lector y como celebrante de tu palabra, yo digo, pues, no podía ser de otra manera, que incursionaras en la literatura, porque eso está en tu ADN, ¿no? Está en el ADN del pueblo en el que vives, y quiero empezar por allí porque eso fue lo que yo conocí. Primero al Ronald del aula virtual, que fue así, pues fue en tiempos de pandemia justamente, y luego de la misma manera, pues, cuando trabajamos, cuando vimos, cuando vigilamos, ya los aspectos formales de ese libro, que temáticamente, y también formalmente venía, pues, listo. A mí me tocó asistir al parto, como quien dice, ¿no? Y luego ahora la gran sorpresa del premio de literatura infantil y juvenil, que no es nada fácil, es tal vez uno de los públicos lectores más exigentes, sea ese, ¿no? Aunque antes la literatura no estaba clasificada, ¿no? Cuando digo antes, me estoy hablando, estoy hablando quizás del siglo XIX, un poco antes, incluso, no estaba clasificada, y después han venido ciertos grados de especificidad para escribir y demás, pues, eso también nos ha dado indicios de que estos lectores son, aparte de exigentes, sinceros, ¿no? Entonces, atreverse, como te has atrevido, y encima de eso, recibir un galardón, ya yo quiero conocer el libro, ese libro no lo conozco, ha pasado por la mano de otros lectores, en este caso el jurado, que lo ha valorado y lo ha, digamos, puesto en el sitial del premio, y bueno, estamos a la espera de leerte, Ronald. Entonces, mis palabras hoy son, primero, participativas, más que críticas, más que establecer un juicio de valor de la obra, ya están los comentarios de contraportada, ya vendrán los comentarios del libro cuando lo leamos, es insistir en la celebración, y en la alegría que me da, yo decía, yo decía, estoy leyendo mal, Ronald nació en el año 1999, en el año en que yo publiqué mi primer libro, me estás haciendo viejo, ¿verdad? Entonces, yo decía, qué bueno que la poesía siempre encuentre a sus mejores oficiantes, ¿sí? Y los premios son un indicativo, no nos engañemos, son un indicativo de que vamos por buena salud en la escritura poética, pero lo importante es la obra, y eso siempre lo hemos hablado. Ahora, yo doy testimonio de que tu obra, para los que no hayan leído requerimiento, es una obra que se puede leer, que es una obra bien escrita, que es una obra responsable, y no tengo la menor duda de que el niño interior que tenemos, tanto los adultos, como por ejemplo, podría decir yo, mi hijo de ocho años, estaremos realmente refrescados, y también felices con ese nuevo libro que estamos celebrando hoy. Así que mis palabras son eso, celebración, felicidad, saber que hay un relevo generacional que está haciendo su trabajo, eso es sumamente importante, ¿verdad? No podemos ser tan ególatras para pensar que la poesía no tiene sus relevos, por supuesto que los tiene, pero hay que identificar los verdaderos, y tú estás entre ellos, así que felicidades, felicidades y felicidades. De poeta y ensayista Salvador Medina Barahona. Continuamos, tenemos un segmento de reflexiones de Ronald Medina, que se reproducen textualmente a viva voz de los lectores milenio, tenemos a Estela Dupoio. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí para celebrar aquí a Ronald. Bueno, yo quería comentarles que en un video de YouTube escuché a Ronald comentar sobre Octavio Paz, que fue el gran poeta y ensayista del siglo XX, mexicano, y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, 1990, antes de que tú nacieras. Pero lo que me llamó la atención es que hablabas muy bien de Octavio Paz, y por eso digo que indiscutiblemente los grandes escritores leen grandes escritores, y así se nutren de belleza y lucidez para estimular su propio talento. Recuerdo que mi amiga Renata Durán, poeta colombiana, hizo su tesis de doctorado en literatura latinoamericana en la Sorbona sobre Octavio Paz, y ella me dijo en algún momento con su voz de poeta, los poemas de Octavio Paz vibran apasionados con el amor y las raíces profundas de la tierra en su salvaje soledad. Y yo le pregunté, ¿pero por qué dice salvaje soledad? A lo que ella me contestó, es la fascinante soledad de la naturaleza y el campo, tal como la retrata también Juan Rulfo, ustedes se acuerdan de lo maravilloso que es Pedro Páramo, y también Renata agregó además de esto, no en vano, Gabo tituló su gran novela, Cien años de soledad. Y ahora que escuchaba que tú hablas de que comentas de tu tierra y de los tomates y todo esto, y de la naturaleza, pues veo que existe esa visión del campo y esa salvaje soledad como decía Renata. En todo caso, mi intención con esta pequeña anécdota es felicitarte a Ronald por su trayectoria y amor por las letras. Además, quiero decir que, Ronald, eres un ejemplo para los jóvenes panameños y los jóvenes latinoamericanos, y no solo para los jóvenes, sino para nosotros, los menos jóvenes, también. Muchas felicidades. Continuamos, seguimos. Felicidades, Ronald. En sus reflexiones el poeta Medina comentó en Tertulia Millenium, Rinconete y Cortadillo. Al poeta le gusta leer los clásicos de novelas ejemplares de Cervantes. Su favorita es Rinconete y Cortadillo, porque considera que nos identifica con los matices de ese gran escritor como lo fue Cervantes. La pluma más extraordinaria del idioma español al poeta Ronan le encantó la picardía de la lectura que maneja en el subtexto. En la lectura se recrea la crítica social a una doble moral. Uno puede identificar este adagio, casa Herrera. Bueno, continuamos con las reflexiones. Delia Ríos. Profesora Delia Ríos. Buenas noches a todos. Primero que nada, felicitar a Ronald Medina Herrera, bien merecido. Y estoy aquí también para compartir con ustedes algo sobre Ronald Medina. Voy a compartir una votación que me cautivó en una de las tertulias milenio. El poeta Ronald manifiesta que la portada de su primer libro, Requerimiento, fue tomada de los platos que reposan en la capilla San Juan de Dios de Natal de los Caballos. El plato tiene la característica de policromía, muy fiel a la historia natariega. En su primera obra existe un poema titulado Policromía. De hecho, es una alusión. En esta obra suya se encuentra el documento original requerimiento. Es un aporte que hizo el archivo de las Indias de España. Gracias. Continuamos. Doctora María Teresa Montejo. Buenas noches. Mil felicidades para Ronald. Comparto reflexiones textuales en Tertulia Milenium del poeta Ronald Medina. Me impregnó con el sabor de sus palabras, con la obra instantánea y un crimen de Salvador Medina Marahona. Es una reivindicación de la poesía lírica. Es un panorama turbulento a considerar. Versos privados de nombre y de identidad de naturaleza raizal. El yo poético, el yo lírico, la otredad y la despersonalización que caracteriza la obra no privan de su naturaleza germinal al texto. Salvador Medina entreverado en línea versal de fondos y formas heterogéneas cultivado en un alma indómita, irreductible e irrepetible. Gracias. La profesora Berli. Muy buenas noches. Felicidades pues al escritor Ronald Medina por esta gala pues dedicada a él. Comparto pues una de las reflexiones que virtió en el poema Medina en Tertulia de Milenium sobre la obra y vida de compromiso de Rosmery Tapia. Considera el poeta Ronald que es una obra de las más grandiosas. Es un homenaje póstumo pues a la madre que es educadora, consagrada. Cada capítulo del libro ha logrado perpetuar la memoria perenne a lo largo del tiempo de ese ser amado su madre. Sin lugar a duda es una lectura muy íntima en una puerta abierta por la que sale del corazón de Rosmery Tapia y nos brinda una lectura diferente en la vida y compromiso. Gracias Berli. Bueno continuamos. Bueno ha llegado el momento más esperado. Estamos con la estrella de la noche, nuestro invitado especial y lector socio milenio, el autor homenajeado Ronald Medina Herrera. Quisiéramos tener una breve entrevista con Ronald. ¿Cómo sube el nombre? Sí. Bueno bienvenido Ronald. Muchísimas gracias ahorita. Muchísimas gracias a todos. Un honor tenerte algunas palabras antes de la entrevista. No por supuesto. Yo la verdad que estoy aquí casi tengo que esforzarme para mantener la compostura porque el hecho de que estén dedicando esta gala ni más ni menos que la gala 22 del círculo de lectura al que una vez acudimos y nos recibió con los brazos abiertos. Para mí es un privilegio enorme y esto vale muchísimo más que mil premios porque la consideración del público para el que escribimos creo que al final del día es el mejor jurado. Y el hecho de que ustedes hayan considerado este reconocimiento como merecedor de un reconocimiento como lo es esta gala para mí no tiene nombre. Muchísimas gracias a Rosemary Tapia. Muchísimas gracias ahorita. Muchísimas gracias a todos los escritores. A mi maestro Salvador Medina por estar aquí. A mi familia que también nos acompaña. A todos los amigos que se han congregado en esta aula virtual. A mi amigo y maestro el doctor Suárez. Me alegra enormemente verlo aquí en la concurrencia. A todos ustedes muchísimas gracias. A todos ustedes muchísimas gracias. De verdad por sus palabras. Por cada gesto de cariño. Yo estoy sumamente comodido. Bueno adelante. Sí, damos bienvenida a todos los que nos acompañan, lectores, escritores. Aquí tenemos al escritor, el doctor Suárez, la familia de Rona. Bienvenida a todas y todos los amigos que nos acompañan. Rona, ¿cómo surge el nombre de la obra Silabario del Pandero, Versos de Campana y Viento? Bueno, precisamente en un inicio teníamos la obra completa y por supuesto viene esa fase de leer y volver a leer y volver a leer y seguir leyendo e ir viendo aquellos detalles y por supuesto un poquito de esa compulsión que es propia de todos los escritores. Entonces, hombre, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué cosas puedo hacer? Hasta que uno sencillamente tiene que abandonar el texto y dejar que se defienda solo. Por lo menos eso es algo que siempre escuchamos de nuestro maestro Salvador Medina en la aula y es un principio que tenemos como premisa. Y en ese momento entonces surge ahora el reto de ok, ¿cómo nombramos esta quimera que nos ha salido aquí? Y la verdad, como notarán cuando tengan la oportunidad de leer el texto, siempre intento acudir a la memoria, acudir a esos días más tiernos, a esos años más tiernos. Y recordaba por supuesto que en mi casa no podía faltar, como en la mayoría de mis compañeros de grado, el famoso silabario de Nacho que utilizamos porque es una herramienta que se utiliza con el propósito de introducir a los niños a las primeras lecturas. Entonces tenemos estos enunciados tan sencillos divididos en sílabas que se presentan en estos libros que se conocen como silabarios con el propósito de ir ejercitando al niño en el hábito de la lectura hasta que tenga la capacidad de leer del corrido. Entonces la verdad, una de las cosas que aspiramos con este texto es que pueda ser utilizado por los padres, por los maestros como una forma de introducir a los más pequeños precisamente a la lectura. Por eso es que he querido llamarle un silabario, porque es eso, es un esfuerzo personal por introducir a los más pequeños a la lectura. Y por supuesto, algunos elementos que resuenan mucho dentro del contenido del libro, los panderos y las cometas que volaban en el complejo deportivo de Natal, todas esas cometas que quedaron atoradas en el palo de tamarindo de mi abuela, el sonido de las campanas que reverberaban y anunciaban. Era una manera de comunicación tan impersonal en el pueblo y que todavía se sigue practicando. Y por supuesto, la forma a veces hasta mística en que interpretamos el sonido del viento volándose entre las hojas de los árboles. Toda esa vivencia es parte del título del libro y era una alusión que creo que al final, por lo menos para mí, fue bien lograda. Excelente. Bueno, Ronald, en cuanto a la literatura infantil, ¿qué autores crees que han influenciado, que te han motivado a llegar a este género, que es un género de alta sensibilidad? Tú que estás en la medicina y que eres aspirante a pediatría, ¿qué otra motivación? Sí, bueno, no es para nadie un secreto que uno de los autores panameños que llevo yo como un insigne es el doctor José Guillermo Rosanez, que en su momento no solo fue médico, sino que fue pediatra y no conforme con eso fue un extraordinario especialista en la bioquímica de la nutrición del niño pediátrico. Y de hecho, gran parte de su trabajo la dedicó al estudio de los trastornos de la alimentación de los niños en Panamá. Y él, además de eso, cultivó con gran sensibilidad el quehacer poético y un hombre de tal envergadura que llegó incluso a ser un representante, y él, entiendo, fue director de la Academia Panameña de la Lengua. O sea, eso habla mucho del compromiso con la palabra, además del compromiso inherente con la humanidad que es propio de la profesión que ejercía. Y en ese sentido, pues, yo estoy seguro de que el doctor José Guillermo Rosanez siempre va a tener ese lugar en mi mente y siempre es un referente cuando de literatura se trata, pero muy en particular en literatura infantil, yo tengo que decirlo ahorita, la que siempre me motivó a intentarlo fue usted. Y yo tengo que agradecer públicamente el hecho de que la escritora Aura Méndez de Canova haya visto ese germen en mi hombre. Siempre me decía, Ronald, tú puedes escribir para mí. Mira, trabajo con Apli, revisa estos textos, ¿qué te parece? Y ella, de alguna manera, siempre intentaba, digo yo de manera providencial, ponerme en contacto con el género. Y al final del día, yo le hice caso y comencé a incluir dentro de mis hábitos de lectura, pues, convencionales, siempre leyendo poesía, leyendo ensayos, leyendo una que otra obra de narrativa. Comencé a incluir obras de literatura infantil y así fue como comencé a ponerme en contacto con obras propias del mismo Héctor Collado, de Eir Arbán, de Aura Méndez de Canova, de El Aurriola. Y al final del día, yo pienso que tomamos, digamos, el derrotero de estos escritores que son conocidos por mí, por lo menos por su desempeño en las letras en general, pero no tanto en su apostolado de la literatura infantil. Así que dije, hombre, esto tiene un potencial extraordinario. Comencé a pensar en el reto que implica poder escribir para niños y mi admiración por estos escritores creció mucho. Y, por supuesto, comenzamos a leer clásicos también latinoamericanos. Y un referente clave en este nuevo libro fue Rubén Darío, por la orientación que da él a la literatura infantil, no como una literatura que habla desde la protesta social, sino como una literatura que reivindica al niño del campo que sueña, del niño del campo que no cesa de tener ideales. Y es, creo yo, un bien del que estamos prescindiendo muchas veces con la tecnología y todo lo demás. Por eso la escritura y la literatura infantil juega hoy más que nunca un rol importante. Pero así, a grandes rasgos, creo que esos han sido los escritores que siento yo han marcado mi quehacer ahora en literatura infantil. Gracias, Donna. ¿Y qué significado tiene para ti obtener un Premio Nacional de Literatura Infantil? Bueno, yo... Sí, definitivamente que además del público al que está dirigido, los que han leído requerimientos se darán cuenta de que es un libro que exige un poquito y es adrede. No, pero en este nuevo libro, El Silabario del Pandero, como dije en un inicio, es, digamos, en esencia el mismo propósito, que es el propósito de despertar en los seres humanos esa experiencia poética de la que hablaba Octavio Paz, que creo que es propia de la naturaleza y que todos nosotros... que es accesible a todos nosotros, es un patrimonio universal. Y una manera de intentar inducirlo es a través de la lectura y a través de una buena lectura. Y me he esforzado porque El Silabario del Pandero se convierta en una lectura que esté a la altura del público al que está dirigido, que son nuestros niños al final del día y nuestros jóvenes, por supuesto, porque este es un premio de literatura infantil y juvenil. Y hay algunos poemas que también están dirigidos a ese público un poco más maduro, si se quiere. Esas son las diferencias básicas entre estos dos libros. Y bueno, para mí el haber sido galardonado con un premio nacional de literatura infantil es algo sin precedentes. La verdad a mí me sorprendió muchísimo. Yo estaba en el hospital, en el servicio de gastroenterología, cuando recibí la llamada, y eso fue un espectáculo. Me olvidé del endoscopio y dije, esto hay que celebrarlo. Yo agarré de las manos a la doctora y comenzamos a brincar sin saber por qué. Pero para mí es algo, es un honor, es un privilegio, y es una responsabilidad. Y con mucha modestia, mucha humildad, reconozco que esto es una responsabilidad. Porque en otras ocasiones lo he dicho y creo yo que de aquí en más va a seguir siendo una frase capital que escucharán decir a Ronald Medina en cuanto a literatura infantil se trata. Y es que escribir, los que son escritores lo saben, indistintamente del género literario, escribir es un compromiso permanente con la palabra. Pero escribir para niños es un compromiso que debe renovarse diariamente con los sueños. Y ese es el desafío de todos los que escriben para niños. Saber que están escribiendo a una audiencia y podemos influir de muchas formas a ese pequeño lector. Así que para mí es un gran honor, una gran dicha, el haber podido recibir esta distinción y mucho más teniendo en cuenta el jurado del certamen. Para mí es un honor que personas como Lil María Herrera, como el mismo Héctor Collado, como Carlos Fon, que es una autoridad cuando hablamos de literatura infantil, que se hayan tomado la molestia de escribirme para felicitarme. Y no solo eso, sino dejar por escrito su consideración con el fallo, la verdad es que para mí no tiene precio. Y eso me llena muchísimo el corazón. Así que nada, esto para mí es un gran honor, un gran privilegio y una gran responsabilidad. Ha sido una noche memorable, Ronald. Realmente como que es, esto ha sido un honor compartir contigo, que los lectores todos cibernéticos sepan de un coclesano tan joven y tan entregado y consagrado a la poesía. Y eso hay que decirlo ahorita, casualmente, aprovecho la coyuntura que me das, y es que particularmente en Natá, hay que decirlo, los escritores no sobramos, no somos muchos. Y personalmente no conozco muchos tampoco. No tengo la pretensión de decir que soy el único tampoco, estoy seguro de que hay escritores. Pero es la primera vez que un atariego recibe una distinción de este tipo. Y creo yo que de esa manera también redoblamos la responsabilidad, porque estamos marcando un precedente importante en la historia de mi pueblo, que es la ciudad de Norte de los Caballeros. Así es, Ronald. Bueno, reiteramos las gracias por tu compañía y te felicitamos realmente, más que somos coclesanos, wow, sentimos que somos parte del previo. Natá, Guaduzzi, cocles. Felicidades, Ronald. ¿Cómo están todos ahí? Buenas noches, doctor. Feliz año, bendecido año. Bueno, lo primero que tengo que decir es que con el Ronald Medina he tenido una amistad que compartimos desde hace más o menos tres o cuatro años, desde cuando nos conocimos, cuando supo la escritura de varios libros míos, los cuales he tenido la dicha de entregártelo. Y él no hace sino ponderarme. Y yo lo que tengo que decir es que hablarle de poeta, ya todos lo han dicho, y merece todo lo que se le ha dicho y las felicitaciones como autor, como poeta, como compañero, como amigo. Pero quiero resaltar la labor como médico. Él es una persona de una espiritualidad, de una moral, de unos principios, de unos valores que pocos médicos hoy por hoy no tienen. La medicina, desafortunadamente, se ha comercializado y se ha socializado bastante. Eso lo sabe él y lo tiene aplicado a sus principios, a sus valores, a su capacidad como futuro médico. Porque ya va en el décimo semestre, creo que va. Ya le falta muy poco. Y creo que con los principios, con la moral, con la ética, con la espiritualidad que él tiene, va a influenciar en toda la actividad de los médicos en el país. Aplicando los valores morales, los valores éticos y los principios que debe tener un médico. El médico no es para hacer dinero. El médico es para servir, para ayudar, para colaborar. Y ojalá la medicina recobre aquellos valores y esos principios que nos enseñaron los primeros médicos. Los médicos que fueron a trabajar con las uñas en el campo. Operaban en las mesas de comer. Hacían viajes interminables para poder ver a un paciente y ayudarlo y servirle. Y por qué no decir salvarlo. Con la iluminación divina. Porque el médico no es el médico que se hace por sí solo, sino por la inspiración que tenemos de Dios. Eso lo dice la Biblia. Así que, practiquemos la medicina con principios, con valores, con ética, con moral y con espiritualidad. Lo felicito, Ronald, no solamente como poeta, como futuro médico. Va a ser un ejemplo para las futuras generaciones médicas. Felicitaciones, un abrazo. Felicitaciones a todos los que han participado. Y a Rosemary, nuestra amiga, que fue la que pudo resaltar aquel libro que me echaron para atrás. Y a ti también, ahora. Muy amable, muchas gracias por toda su colaboración. Y a todos los que han participado ahí, felicitaciones. Muy amables, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Feliz 2024. Saludos, esposa. Bueno, entonces, cerramos el programa con nuestra fundadora, Rosemary Tapia. 22 años de literatura en Cocle, en Panamá. Un proyecto nacional que Rosemary ha hecho con largas luces. Y vemos hoy los frutos. Así que felicidades también para Rosemary, que ha sido un pilar, ¿no? En Aguagulce y en todo Panamá. Nos despedimos con nuestra fundadora, Rosemary Tapia. Gracias. Buenas noches. Un saludo. Vuelvo a saludar a los familiares de Ronald Merina. Y le agradecemos que nos hayan acompañado. Porque esta es una gran familia. La familia milenio. La familia de siembra de lectores. Y nos sentimos parte de ese premio porque Ronald es un miembro muy querido de nuestro grupo. Hasta siempre. Un fuerte abrazo.